Baina entre nosotras, no soy caprichosa No es que sea celosa, pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy, desde diez que la extrañaba En verdad no la culpa, si no contesta nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti, cada vez que estoy bebiendo Y, hace tres días no sé de ti Soy obsesión, Carly B Quiero darte con los chacos, brulí Estaba mirando el video que hicí Vamos a rarte como esa parrín Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Si yo lo entiendo es un misterio